Cuba Información Nuevos movimientos en torno a las relaciones, al deshielo, nos dicen en los medios de comunicación, entre Cuba y Estados Unidos. Hace unos días se anunciaba un acuerdo en materia de salud entre ambos gobiernos para colaborar en torno a asuntos como el Zika, otras enfermedades tropicales. Incluso pudiera orientarse esta colaboración a una cooperación en torno al tratamiento del cáncer. Aunque hay que recordar que hay varios medicamentos cubanos para determinados tipos de cáncer que sigue estando prohibido la comercialización o la venta desde Cuba a Estados Unidos por el asunto del bloqueo. También ocurre con el medicamento cubano, el Everprop-P, para el tratamiento del pie diabético, que aún en Estados Unidos no se puede importar este medicamento. Otra noticia nos llega, el café cubano llegará a Estados Unidos a través de un tercero, de una multinacional, Nestlé, que habría llegado a un acuerdo por el cual importaría café cubano, no a Cuba directamente, sino a un importador europeo, y después comercializaría este café en Estados Unidos a través de una marca llamada Cafecito de Cuba. Bueno, pues una noticia fresca que nos llega, que nos llena también de ciertos interrogantes, si esto responde al 100% a librar del bloqueo, o si existen otros elementos que todavía no han llegado a la nota informativa. En cualquier caso, bueno, se producen movimientos, se producen o se ponen sobre la mesa algunas fórmulas para llevar ciertos productos de Cuba al mercado norteamericano. Recordemos, el gobierno de Estados Unidos sigue empeñado en que solo se beneficie al llamado sector privado de Cuba. Pues vamos a conversar sobre este asunto con nuestro compañero Lázaro Ramas. Sí, hay movimientos desde el punto de vista, bueno, al calor de este proceso de normalización, hay que repetirlo, que el eje, bueno, hay cosas fundamentales que nos han tocado. Y lamentablemente, esta administración de Barack Obama está dando pasos que son, sí, satisfactorios desde un punto de vista, pero insuficiente, muy insuficiente. El bloqueo económico, financiero y comercial sigue en pie, y no solo el bloqueo, hay toda una serie de medidas y leyes que no se han desmontado de ese bloqueo. O sea, hay un grupo de leyes que están ahí, están vigentes y se están dando pasos, pero pasos sí que son interesantes, incluso son importantes, tienen una importancia, pero relativa en comparación con el meollo, la cuestión que sigue estando intacto todavía. Entonces, desde el punto de vista económico, no cabe duda que el Estados Unidos y esta administración de Barack Obama está escuchando o está sintiendo la presión también de los lobbies empresariales que tienen, que están en la sociedad norteamericana y que están reclamando un aceleramiento del desmonte de esta política porque tienen interés en invertir en Cuba, no quieren quedarse atrás. Están mirando que países europeos importantes como Alemania, incluso Francia, están ya situando empresas en el mercado cubano y ellos quieren tener como potencia imperial que es, pues tener un pie delante. En el caso del tema del café como otro, pues bueno, Estados Unidos tiene una estrategia, eso está claro, eso lo sabe el gobierno revolucionario, eso lo sabe el pueblo patriota, tiene una estrategia. Y la estrategia es la de siempre, la que han aplicado siempre, empoderar al sector privado, por eso ellos reclaman, o sea, hacen hincapié en ello, para crear una oligarquía a su servicio, que dé al traste con el proyecto revolucionario socialista del país. O sea, la vía socialista ellos pretenden dinamitarla a través de esos sectores, tanto de los cuentapropistas, los privados, y el Estado cubano también tiene su estrategia. O sea, es un reto que hay que enfrentar porque si es necesario dinamizar la economía cubana, si es necesario incentivar la inversión extranjera para los campos que hemos estado hablando, los campos donde se requiere tecnología, donde se requiere mejorar las infraestructuras, en fin. Entonces, esto está abierto, sabe también los empresarios de Estados Unidos, que no pueden dilatar más, no pueden demorar más el tener una presencia en Cuba, de ahí, como hemos mencionado en la mesa anterior, la presencia por primera vez de Estados Unidos, o una delegación de Estados Unidos, en este evento de Cuba Industria 2016. Pues bueno, ahí estamos. Yo creo que son pasos positivos, pero hay un grupo también de aspectos muy importantes que están sobre la mesa que ni siquiera se han comenzado a tratar en cuanto a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Temas importantes, desde luego, el asunto del bloqueo, el asunto de Guantánamo, la agresión mediática a través de los aparatos de propaganda como Radio Martí, Televisión Martí, los fondos para el supuesto cambio de régimen, entre comillas, que asigna todos los años la administración norteamericana, la ley de ajuste y tantos otros asuntos, que de momento no... La cooperación médica es necesaria. Cuba siempre ha estado abierta, el gobierno revolucionario, a prestar colaboración, incluso a llegar a acuerdo con Estados Unidos en el tema... También la prevención de desastres naturales, la lucha contra el narcotráfico, todo eso. Y la cooperación médica es esencial, incluso tú has mencionado. Hay producto de la industria biotecnológica de Cuba que no se pueden exportar a Estados Unidos por la política de bloqueo. Es decir, que hay un grupo de medidas que todavía están, todavía, por desentrañar, por solucionar. Y en todo esto hay que tener en cuenta el poco tiempo que le va quedando la administración de Barack Obama. Bueno, pues vamos a seguir con este asunto del café de Nestlé, del café cubano, de cómo se puede introducir este café en el mercado de Estados Unidos y los desafíos que plantea las intenciones de Estados Unidos de empoderar a cierto sector privado, una especie de ensoñación. Yo no sé, a veces uno se pregunta si no es una retórica también interna, para contentar a algunos sectores, porque saben perfectamente que Cuba, como dice Lázaro, tiene su estrategia y yo creo que hay poco que tienen que hacer. Sí, sí, yo creo que además es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Es decir, empoderar al sector privado, pero cómo conciben ellos lo que es el sector privado. Porque la primera medida de la revolución cubana fue el reparto de tierras. Y esa reforma agraria y ese reparto de tierras es el que hizo posible que muchísimas personas fueran propietarias de tierras, que luego, como vemos, son las que están atrás de justamente estas plantaciones de café, que se agrupan alrededor de pequeñas cooperativas o colectividades que se unen para esto, o propietarios que, bueno, tienen quizás una parcela más grande y pueden hacerlo individualmente. Pero siempre con esa relación con el Estado, que comentaba también un poco antes Lázaro, en el que tú tienes la garantía de que el Estado te va a comprar la producción. Que creo que es justamente una de las cosas que verdaderamente están mirando por los intereses privados de los agricultores en este caso. Porque si nos ponemos a jugar en las reglas del mercado internacional, estos pequeños productores van a salir a un sitio que no dominan para nada. Porque van a encontrarse con grandes monocultivos y con grandes empresas detrás, entre ellas Nestlé, que van a absorber por completo su capacidad productiva. Por lo tanto, creo que una de las cosas que cuando comentábamos del empoderamiento de ese sector privado, hay que ver que lo que quieren es el sector privado concebido en los términos del sistema capitalista, que es muy diferente a cómo se concibe dentro de la Revolución Cubana. Y creo que además esa es una de las cosas por las que está detrás una de las exigencias que planteó en un principio Estados Unidos, que quería directamente negociar con los pequeños agricultores, porque sabía que esa iba a ser la estrategia que ha llevado adelante las políticas de estas grandes multinacionales en los países de América Latina, en donde en el nombre de esa libertad se negocia directamente con pequeños agricultores, tanto en América Latina como en África y también en Asia, dejándoles completamente a la deriva, porque van a salir a un mercado que ellos simplemente van a ser como el primer eslabón de una cadena que a partir de ahí va a salir completamente de sus manos. En ese caso nos encontramos con el contexto de Cuba que está completamente arropado desde la producción, pero también desde antes de ello. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que también están detrás de cómo se mueven las negociaciones en ese sentido. Y por otro lado comentabais antes que hay muchísimos puntos que todavía no se han tocado, y claro, lógicamente es una de las cosas que, por ejemplo, ya Raúl decía en su momento, esto va a ser un proceso lento, lo de decir en una rueda de prensa, porque queremos que los pasos se vayan afianzando poco a poco. Y esa es una de las cosas en las que lo estamos viendo, hay muchas cosas que no se han tocado, pero justamente porque lo que se va tocando se va abriendo como una especie de debate y se va sobre todo poniendo sobre la mesa cuál es la política que la propia Cuba concibe para sí misma y también de cara al exterior y sobre todo en este contexto en el que ya no solo se va a entrar a jugar con un país, sino con capitales privados que ni siquiera tienen un país y que se puede identificar como este, que es otro tipo de actores sociales que hasta el momento también por el bloqueo no habían tenido una presencia tan fuerte dentro de la economía cubana, pero que a partir de ahora se va a enfrentar. Y no solamente va a ser el caso de Venezuela, sino que van a venir muchas otras, sobre todo teniendo en cuenta la gran importancia que tiene Cuba, por ejemplo, en el sector médico y el farmacéutico. Yo creo que ahí hay uno de los grandes retos que Cuba va a tener que enfrentar. Bueno, recomendar en relación a las relaciones Cuba-Estados Unidos, el momento presente en estos mismos momentos, un artículo titulado Cuba-Estados Unidos, ¿cómo va la negociación del doctor Esteban Morales, especialista en relaciones Cuba-Estados Unidos, que está publicado precisamente en Cuba Información? Carlos. Bueno, mira, yo creo que en relación con este tema, decía Galeano que vivíamos del mundo patas al revés, pero parece que con este nuevo siglo estamos, y con estos cambios que están dando tan vertiginos, estamos ubicándonos ya en el mundo las paradojas, ¿no? Y la paradoja es que quién sabe si dentro de unos meses vamos a tener a George Clooney haciendo propaganda, pues no sabemos en qué sentido sobre Cuba, pero no sabemos cómo lo va a presentar, ¿no? Pero lo que sí es claro con todo esto, bueno, digamos, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el bloqueo se mantiene y se mantiene igual de complicado, es decir, Nespresso para llegar a hacer esas negociaciones no lo va a comprar directamente a Cuba, sino que lo va a comprar a importadores europeos, es decir, lo que decíamos hace un momento, el capital norteamericano todavía tiene temor a invertir en Estados Unidos porque no están las reglas de juego, las reglas de juego no están suficientemente claras, ¿no? Sin embargo, también me parece que es interesante porque estos, de hecho, Nespresso para comprar el café lo hace a través de Tecnocerve, que es una organización no lucrativa que ayuda a los campesinos, pobrecitos ellos, y a mí me parece que con esto tan bonito nos dejamos de lado de que, por ejemplo, la bajada del café y de los alimentos tiene mucho que ver con el juego que hacen estas grandes transnacionales de la alimentación, especulando financieramente con los alimentos, el café ha bajado drásticamente. Una de las causas del paro agrario en Colombia es precisamente la forma en que los agricultores son tratados en Colombia, ¿no? Y si pensamos para el sector rural, ¿qué tiene, por ejemplo, el sistema financiero por el que defiende Estados Unidos, no? Porque decíamos hace rato, buscan ayudar a cogerse el agrícola pequeño, del agrícola que supuestamente en Cuba no tiene libertad, pero la propuesta, no nos olvidemos, de la década pasada del poder financiero para Centroamérica, era, por ejemplo, la maquila. Es decir, metemos cientos de personas en condiciones infrahumanas, en climas muy tropicales, muy acalorados, trabajando 10 o 12 horas por 50 o 60 céntimos. Esto es una de las cosas que tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay dos asuntos, ¿no? Por un lado, esto que decíamos, ¿qué es lo que pasa con el campesino? Pero por otro lado, la estrategia que tienen Cuba y Estados Unidos en las negociaciones en las que no se toman los temas principales, dijimos vamos a ir por los temas menos conflictivos, pero lo malo es que se está quedando atrás los temas como Guantánamo, la base naval de Guantánamo, se está quedando atrás el levantar el bloqueo, se está quedando atrás el hecho que está intentando subvertir el orden en Cuba y dentro de eso también queda el mal sabor, el regustito de que aparentemente el Senado lo que está haciendo es ayudar a que los agrícolas cubanos puedan vivir mejor. Y a mí me quiero cerrar con, porque me recuerda la parábola que plantea este escritor Paco Ignacio Taido, la parábola del pescador, ¿no? en la que un turista norteamericano esté en una playa mexicana y le dice, ¿y tú cómo vives? Dice, pues mira, yo trabajo tres horitas, luego voy a hacer la siesta, luego como, hago el amor con mi esposa, luego me voy a jugar con mis niños y en la noche me voy de farra con los amigos, ¿no? Y dice, joder, pero piensa, qué desperdicio de tiempo, ¿no? Eres productivo, ¿no? Y por qué mejor no trabajas ocho horas y después de mucho ahorrar te compras un barco más grande y después te compras una fábrica y después llevas la fábrica a Estados Unidos y te conviertes en una empresa todopoderosa. Y el hombre le dice, bueno, ¿y eso para qué? Dice, hombre, porque así, cuando te jubiles, podrías salir a navegar tres horas, hacer el amor con tu esposa, y yo qué sé, podrías hacer exactamente lo mismo que estás haciendo, ¿no? Como una de las cosas ridículas del desarrollo. Pues eso, ese es un poco el ridículo que está haciendo ahora Estados Unidos cuando, según él, se preocupa por los campesinos, en este caso cubanos, y no está viendo pazucas.